hola amigos cómo están y hoy día vamos a hablar de o tengo alguien al frente alguien que podría ser un prospecto o también podría ser un prospecto de cliente no solamente de socio qué hacer cómo identificar qué es lo que le debemos al producto o el negocio y es una muy buena pregunta la realidad es que lo nunca sabe y depende de la situación en la que te encuentres si estás de repente en un lugar de deporte si estás en el trabajo si estás en misa si estás en donde fuera para mí lo más natural del mundo es siempre mi producto conmigo por eso que es network marketing porque está constantemente marqueteando una marca que es tuya en este caso tener encuentro el producto de tu compañía que puede ser portátil y puede ser regalable porque eso es un gran aperturador de conversaciones de hecho pasó hace poco acá en mi barrio en buenos aires una persona que estábamos hablando sobre entre miles de temas ahora que la salud está de moda y es una era no es una moda hablando de eso y justamente empezamos a conversar sobre a qué me dedicaba con respecto a mi conocimiento sobre la nutrición porque compañía de nutrición entonces la conversación se tornó hacia eso y le regalé unas muestras de productos y yo lo voy a llevar a la parte de negocio porque obviamente no puedo decidir por ella imagínate que después de tres meses que consume el producto me diga oye te puede hacer plata con esto pero no me dijiste entonces yo siempre entrego en toda la información pero va a depender de cómo es la apertura de la conversación para saber por dónde va si estás hablando de negocios y negocios negocios probablemente vas a entrar de negocios y de ahí poner el producto encima estar de productos o desde este caso salud o lo que tú categoría categoría productos servicios sea para hablar de eso y tú vas a poder expandirlo hacia la otra parte yo creo que eso te va a ayudar un montón para saber hacer eso y te digo tiene que ser 100% natural que debe ser honesto tienes que hablar menos y escuchar más de qué es lo que la gente necesita para que tú puedas hacer esa solución a sus vidas en que sea lo que puede solucionar tu producto lo que puede solucionar por supuesto tu negocio también como oportunidad de generación de ingresos así que eso ya lo sabes un abrazo grande hola te saluda eric nuevamente y te felicito por estar aquí porque quiere decir que estás invirtiendo en ti para ser un mejor networker y tener mejores resultados ahora si quieres que te avise cada vez que lance un nuevo vídeo con nuevas estrategias tácticas para que puedas tener más prospectos ganar más dinero tener un mejor equipo tener más clientes lo único que tienes que hacer es registrarte aquí y mi lista de contactos así te voy a poder mandar un mail para que apenas yo mande un un vídeo nuevo tú puedas verlo y por hacer eso justamente te voy a regalar un entrenamiento privado llamado multinivel radical que solamente se lo doy mi equipo personal pero te lo voy a regalar a ti también así que ya sabes regístrate aquí acá tienen mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo